Mi salvación... ¿Qué creen? Una de mis fuentes me llamó en noche para chismearme. Alicia fue la ganadora, así que seguramente va a venir peor de ogra que nunca. Horos icónicos, no tiemblen. Tenemos una directora general galardonada. Un hip-hip-hurra por nuestra jefaza galardonada. Hip-hip-hurra. Hip-hip-hurra. ¿Qué crees, mi Alice? Mega exitosa. Ay, no pude ir a la ceremonia porque hoy me dio un cólico horripilante. Y yo estaba puestísimo para ir, pero me quedé chambeando. Del verbo, la chamba es lo primero. Yo igual, mucho trabajo. Yo me desvelé trabajando. Tuve un compromiso, pero te felicito. Tú sabes que yo a esas cosas no voy, me dan flojera. No se preocupen, no pasa nada. Fátima, ¿usted por qué no fue? Me hubiera encantado verla por allá. Pues, como dijiste que era un evento para gente VIP y yo no lo soy, supuse que no debería asistir. Claro. ¿Quieres que pongamos tu premio en el estante de los galardones de Iconica? No. Gracias. Con permiso.